Si las elecciones para elegir alcalde de Pasto fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Nicolás Martín Toro Muñoz, del Partido Reivindicación Étnica, 22%. Vicente Germán Chamorro de la Rosa, del Movimiento Corramos Juntos por Pasto, 21%. Lucía del Socorro Basante de Oliva, Coalición Partidos de Izquierda, 19%. Javier Tato Álvarez, del Partido Liberal, 10%. Milton Mauricio Rosero y Swasti, del Partido Colombia Renaciente, 7%. Los demás candidatos tienen de 3 a 0% en intención de voto. Voto en blanco, 12%. Por ninguno, 4%. No sabe, no responde, 2%. Esta es la Fisia Técnica.